Es una pena hacer una consideración sobre la pobreza evangélica. La pobreza que propone el Evangelio no es la indigencia ni la miseria. La miseria nunca es alabada en el Evangelio ni en las Sagradas Escrituras. La pobreza evangélica supone tener lo necesario para vivir dignamente. Supone no dar lugar al lujo o a la ostentación. Pero no se opone al legítimo esfuerzo por progresar, a la legítima y justa ganancia. Ni se opone tampoco al mérito.